Música Ya del día me has tendrán, estar viendo, es venir Que bonita tu boca, que paz, que bien vivir Que vivas tu silla ya sé, que no se ha de creer Que ridículas callarse cuando quieres vestir Si estás viendo en todo la mar, que solo me sale cantar Y otra semana va el cual, y no se ha de la ciudad Que alegría que un día que fue, no se ha de creer Que me gustó, que maldita tu vida Que salve, 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 salve Que alegría más lanta, voy a sentar Drogi que me llame más otra, no, solo me sale así Que vive los que adornan, los que pasan de mí Los que quieren, no pueden, y los que quieren, no quieren Que están viendo en todo la mar, que solo me sale cantar Que mientras se mata en tu cuerpo, y la cabina te voy Que alegría, que buen día, que bueno tenerte Que bien estoy, que me parecía Que salve, salve, salve a verte Que difícil es ser lo más, que para ti ser adelante Que manera de soñar, que fantasía que haces Que alegría, que buen día, que bueno tener Que alegría, que melodía cada día Que salgo y salgo a verte Que alegría, que buen día, que bueno tener Que alegría, que buen día, que buen día, que bueno tener Que salgo y salgo a verte